¡Ajá! ¡Muchas gracias! Me acostumbró a que la perdone Misiones un hombre y el diablo se esconde Le come un trofeo a todos los hombres Dicen que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete pa' del cielo y no hay que lo diga Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza ¿Cuándo se ganará tu confianza? Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, empieza su venganza ¿Cuándo se ganará tu confianza? Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No, le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Esperamos Y ahora mi nora le dijo que está más... Gracias.